Tu boca es como una flor, linda, fresca, roja y pura Es un manantial de amor, que las penas de amor cura Un milagro de marfil, un prodigio de coral Un arca fina y sutil, donde se quiebra un cristal On les appelle, on les rassemble Et chaque bache est appelée Orinoco, sube a l'alto Orinoco, Orinoco Orinoco, Orinoco Orinoco, Orinoco Orinoco, Orinoco Orinoco Vamos a ver si empieza ahora Con la vieja sube a l'alto Orinoco, Orinoco 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 Orinoco